De manera sistemática, sostenida y coherente, la economía venezolana en este momento está en un claro periodo de recuperación. Yo te puedo decir que hemos recuperado el crecimiento económico. Y el segundo semestre del año 2021 estamos teniendo un crecimiento económico de 7.5%. Quiere decir que la economía con motor propio, con fuerza propia, la economía real ha tomado el camino del crecimiento económico. Es una gran noticia. La economía no petrolera, aunque la economía petrolera también está creciendo. Pero ya no dependiendo, la economía no petrolera de los petrodólares, sino dependiendo de su esfuerzo, su capacidad de autofinanciamiento y del mercado nacional. Hemos reactivado el mercado nacional. Con una reactivación impresionante del comercio interno, que nuestro pueblo está experimentando. Por ello, sin duda alguna, el mayor logro de todo esto ha sido la defensa de nuestro modelo económico. Venezuela está relanzando su economía. Impulsando crecimiento con oportunidades para todos. Pero sobre todo pensando en los más vulnerables, en los más necesitados, según nuestra orientación humanista y socialista. Quiere decir que ha sido el 2021 el mejor año de la guerra económica. Y creo que debemos seguir muy atentos al desarrollo de la economía, a dar facilidades para que se sigan liberando las fuerzas productivas internas y a seguir controlando todos los procesos inflacionarios. Nosotros ahora, diciembre, estamos cerrando con buenas noticias el año desde el punto de vista inflacionario. De eso le quería preguntar, presidente, porque la inflación sigue siendo una preocupación de la población. Y la cuestión es, ¿qué medidas piensa usted adoptar para reducir la inflación o hacerla desaparecer? Aunque en el mundo entero, en este momento, está regresando la inflación por cuestiones ligadas también al mundo post-pandemia de la COVID. Pero, ¿cómo está la cuestión de la inflación aquí en Venezuela? Venezuela siempre ha tenido una economía inflacionaria. Antes de la guerra económica, antes de las medidas coercitivas, antes del esquema de guerra económica, antes de la economía de guerra. Una economía con 60 años de ingreso petrolero y de alto consumo en el mercado interno, que generaba siempre un desbalance entre la capacidad de consumo interno, producto de los petrodólares, con la capacidad de producción y satisfacción de esas necesidades. Y además, siempre hemos tenido una tendencia del sector privado a la especulación, para ganar, obtener la máxima ganancia. Son dos elementos que han cruzado la vida económica en los últimos 60, 70 años. Cuando llegó este periodo de guerra intensa para triturar a Venezuela, bueno, las medidas económicas hicieron perder al Estado venezolano, Ramonet, el 99% de sus ingresos. O sea, pasamos un día de obtener 100 dólares a obtener uno. Pasamos un día de obtener 54 mil millones de dólares en un año, al ingreso del año pasado de 600 millones de dólares. Por la persecución contra el petróleo, por la persecución contra las cuentas, el secuestro de las cuentas bancarias, nos robaron más de 30 mil millones de dólares en el exterior, y nos los tienen secuestrados. Por el robo y el secuestro de la empresa Citgo en Estados Unidos, de la empresa Monómero. Es brutal. Te digo, es una bomba atómica contra el país. Ahora, si no hay ingresos, eso tuvo un impacto tremendo en la capacidad del Estado para regular el mercado. Mercado de divisas, en este caso el mercado del dólar. Y eso tuvo un impacto tremendo en la hiperinflación, que se posicionó en Venezuela. La forma de combatir la hiperinflación, en primer lugar, fue la protección social, a través del sistema del carnet de la patria, a nuestro pueblo, a través de los CLAP, y a través de todas las misiones, grandes misiones. Lo primero fue la protección social al pueblo. Y lo segundo, bueno, han sido un conjunto de medidas de carácter económico, monetario, financiero. Tú me dices, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que profundizar lo que venimos haciendo. Atacar una de las bases de la inflación y elevar la capacidad de producción de alimentos, de bienes y servicios para que la capacidad de oferta equilibre la demanda o la supere, inclusive. Eso es un elemento, un ABC fundamental en los procesos inflacionarios de Venezuela y en cualquier lugar del mundo. Lo otro es elevar los ingresos nacionales. El ingreso nacional nos permite regir el mercado cambiario y satisfacer el mercado cambiario. las necesidades de divisas que tiene la economía para moverse y controlar aún más, controlar totalmente los procesos inflacionarios generados por el movimiento del dólar dentro del país. Hemos avanzado en cada uno de esos frentes. Yo te puedo decir, por ejemplo, nosotros hemos logrado estabilizar con este sistema cambiario todo lo que era el dólar que se disparaba en el país. Ha logrado estabilizarse, ralentizarse y tengo gran esperanza de que el año 2022 podamos seguir gobernando el sistema cambiario nuevo que tiene el país de acuerdo al esquema de guerra económica. Igualmente, a nivel de la inflación, ya Venezuela tiene cuatro meses seguidos con una inflación de un dígito. Hoy podemos decir y declarar políticamente, seguramente lo harán las autoridades económicas en los próximos meses, pero yo puedo declarar políticamente con el resultado del manejo de la inflación entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre que ha sido de un dígito con tendencia a la baja que Venezuela abandona el estado de hiperinflación producto de la guerra económica y las sanciones. Venezuela da un paso, entramos bien al año 2022. Yo creo que el año 2022 va a combinar elementos importantes de crecimiento de ralentización de la inflación, de generación de riqueza que va a permitir lo más importante de todo, que toda esa riqueza se convierta en educación, en salud, en vivienda, en salario, en ingreso, en felicidad social, en el vivir viviendo, lo que decía nuestro comandante Chávez, una transición hacia un modelo socialista humanamente gratificante. Ese es nuestro objetivo. presidente, esto es tanto más notable que la producción de petróleo no ha conocido una, digamos, un crecimiento espectacular como resultado del bloqueo. Y Venezuela no tenía costumbre de tener una economía en la que el petróleo no fuera el elemento más importante. así que yo quisiera que usted nos hablara un poquito del petróleo en Venezuela en este momento, cómo está la producción, qué consecuencias puede eso tener para esta perspectiva económica que habla usted para el año próximo y también cuáles son los nudos que existen aún en la economía venezolana que habría que destrabar para permitirle un mayor crecimiento. Bueno, el nudo principal es la generación de riqueza monetaria que nos permita hacer las inversiones suficientes en el aparato económico, en el aparato petrolero y las inversiones suficientes en el sistema de bienestar social para que el país viva un proceso de expansión económico y social, de crecimiento económico y social. El nudo principal es el ingreso nacional. Allí está el elemento y es el punto principal de ataque del imperialismo norteamericano. Esto que se está haciendo contra Venezuela es algo criminal, es cruel. Deben saber los mandatarios de izquierda, progresistas, de derecha, socialdemócratas, deben saber cualquier líder que me pueda estar escuchando que la experiencia de Venezuela quedará como uno de los crímenes más crueles que se haya intentado cometer contra un pueblo porque se ha hecho de todo. Debe saber el mundo, yo a veces lo explico, en reuniones internacionales, en videoconferencias, debe saber el mundo la persecución que ha habido contra cuentas. Venezuela, el Estado venezolano no puede tener una cuenta bancaria en el sistema financiero internacional, nacional, por ejemplo, para pagar vacunas, medicinas, insumos, materia prima, lo que necesite, pues. Venezuela no tiene derecho a importar los repuestos, la maquinaria que necesita, su industria petrolera, su refinería, su petroquímica, su industria en general. Venezuela no tiene derecho, se le ha pretendido negar la libertad de comercio para sus productos naturales, su producto fundamental, y se persigue empresas, cuentas bancarias, personas, barcos, que pretendan venir a llevarse los productos de Venezuela y venderlos al mundo, se les persigue. Por eso yo he dicho. fiel y convencido como estoy del camino para construir una economía no petrolera, productiva, generadora de riquezas, que satisfaga las necesidades del pueblo, fiel y convencido como estoy en ese camino que dejó el proyecto del comandante Hugo Chávez. Ante estas condiciones extremas que nos ha tocado vivir y nos toca vivir, yo veo esas condiciones extremas como una oportunidad para avanzar en ese camino y se está demostrando la justeza de ese camino y de esa oportunidad de ir a generar riqueza con nuestro propio esfuerzo. Venezuela está llegando a un millón de barriles diarios de producción petrolera. nos planteamos un millón doscientos mil para estos años. PDVSA me quedó debiendo doscientos mil barriles. Bueno, pero de verdad es un logro tremendo de los trabajadores y las trabajadoras. un millón de los trabajadores y las trabajadoras. Gracias.